Con el trasfondo del cuento clásico para niños, un grupo de jóvenes de primero de bachillerato se enfrenta a la dificultad de su día a día. A exámenes, relaciones de pareja, búsqueda de la propia identidad... La llegada del instituto de un chico nuevo, que acaba de ingresar en el centro de menores, llama la atención de todos, sobre todo de Bellas. El pasado de Bastián está cargado de horror y los rumores corren como la pólvora. Sobre tal escenario, nos encontramos de frente con los traumas de estos personajes. La cosa escolar que sufren aquellos que no encajan en el molde de lo normal, el machismo y la violencia de género entre los adolescentes. Las amenazas que se esconden tras la tentación de las drogas. Entre todos, descubrirán que su destino aún no lo ha escrito nadie, que la juventud es su mayor tesoro, que cada decisión es un nuevo cambio de rumbo. Pues, como narra la fábula, la verdadera belleza es el interior. Y lo que nos diferencia del resto es que realmente nos hace ser nosotros mismos. ¿Qué tal el examen, chicos? ¡Muy bien! Este verano me quiere ir de fiesta de un hermano. El año que viene te llovió cuando me saca el carnet. ¿Qué se ganó? Pues, mi madre. ¿Habrá enseñándonos los chiles? ¿Es que no te ves pego, o qué? Sí. Pues, para que tonto. Papá, ¿tú verás que su cara? ¿Tú verás a todo un día así? Pues, no sé. La gente habla. Es un pueblo pequeño. Cuando vivía en Madrid, conocía a una joven como tú. Todos se burlaban de ella, pero al final, todos acababan imitándola. Esa tu madre. ¿Qué te vayas a estar? Una rosa, como siempre. Adiós. Adiós. ¿Qué te vayas a estar? Yo me tiré en la nación, no tengo nada de lado. Puto loco. A saber lo que diría en mi padre, bien. Cienfins. Cuán cara rara y hosica. Yo no sé si hay de la cara que te va a hacer para venir a hacer colegios. Pero esta que te importa ahora, porque yo te digo algo. Sí, por cara rara. A ver si la educación física quiere algo con la referencia, pero no va perdido ni en el capullo eso ¿Qué te crees que por llevarse bien tienen que tener algún rollo? Mira, eso es como el WhatsApp de Lista, todas las tías que te hablan al final quieren algo conmigo Es que un chico y una chica no pueden ser amigos, ahora entiendo por qué Ana nunca se queda con nosotros en el carpe, ¡qué payaso! A lo mejor por hablar conmigo quiere algo, y no le basta con el muñete y es que te parto la boca Iba a decirte que si quieres participar en el papel de bestia Y la bótica esa bella, me la quiero tirar ¿Pero qué dices colega si estás con Ana? Tengo amor para todas, mira los mensajes que le estoy mandando A ver Tarazzo, ¿dónde queréis ir? ¿A Grecia? ¿Quién malicocitos como tú? ¿Te gustan los culitos? ¿Te gustan las ceritas como las de Ana? Ya vale, el principio vaya, tranquilo Carlos, por favor Ana está buena, ¿eh? Lo hice de mi novia Ya, ya, ya Estás como una puta cabra Mira, no tengo mucha confianza contigo, pero creo que debería hablar ciertas cosas con tus chicos ¿Qué sabrás tú? Es verdad, yo nunca sabréis con nosotras ¿Esto es la envidia que me quiera tanto o qué? Y conmigo el Inglés ya está procurando el asesinato Mira que yo se cuidarme solita, no vengas tú a darme consejos ¡Eh! Los del búnker, el abrigo de mi padre ¡Eh! Vamos a enseñarles que hijos de puta ¿Conocés a Espirro? Mi Julita es un amigo favorito No me sorprende, que has venido al castillo de bestia, aquí todas somos bellas Y bella, aquí todos somos lo que somos ¿Estás dispuesta a salvar mi alma? Ya me han robado el cambio Te quitarán el papel de bestia por lo que pasó en el parque Nos van a echados de cada hora Espero que los proyectos que he preparado no sean muy aburribles Seguro que está enseñada, o sea, está hecho un crack Ya, que vamos a tomar una garrafa de paso, divina ¿Pero qué dices? Si tengo miedo en el vlog Policía, podría ir al social no en el vídeo, por favor ¿Te acuerdas que utilizo un tiraje de un chico? Escucha esto ¡Eh! ¿Cómo está la vóntica más papá del listi? ¿Te gustaría escribirte un final feliz? Estoy enviado de puta ganar de esa vela ¿Qué tanto te gusta llevar la brota? ¡Ya basta! Gracias, bella Gracias por salvar mi alma, bella ¿Estarías dispuesta a bailar para mí? Así es como el león se enamoró de la vela ¿Por qué vas a más tonta? ¡Hoy a más oportuno! Gracias por ver el video Y ahora el corazón de una sensación ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! que hay bestias hoy.